Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pues chicos como están y espero que se me haced bien y yo les he encontrado un nuevo video y pues si chicos en esta ocasión estamos aqui en un nuevo video chicos enseñandoles como hacer para que les entre a los mundos Mucha gente me esta diciendo android como le puedo hacer para que me entre a los mundos porque no puedo entrar porque hay un bug chicos en minecraft edition en esta nueva actualizacion De que no pueden entrar a los mundos chicos para estas soluciones muy sencillas solamente van a ocupar la nueva actualizacion de minecraft edition y pues una serie de pasos que vamos a enseñarles Pero antes de todo chicos ya saben no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan las proximas actualizaciones y novedades de minecraft edition Saben que aqui en cuanto salga la actualizacion traemos aqui el video para que se la descarguen para que vean que hay una nueva actualizacion y todo eso Asi que chicos no olviden suscribirse no olviden dejar su like que realmente es la forma que puedes valorar de que te gustan los videos y que quieres que sigan trayendo mas videos epicos de minecraft edition Asi que no olviden dejar su like chicos vamos a tratar de que revienten a ellos los botoncitos de likes la verdad se los agradeceria un monton Y pues nada chicos vamos a lo que voy diciendo enseñarles mucha gente dice que a la hora de entrar a los mundos Pues en mi caso chicos a unos tambien no les aparecen los mundos que tenian antes y todo eso En mi caso chicos yo no tengo ese bug como pueden ver intento entrar a un mundo y el mundo Si me carga si me carga ya me había asustado ya me había asustado Pero bueno chicos para hacer esto es muy sencillo lo que paso es de que mucha gente se le borro las configuraciones del minecraft Se le reiniciaron todo desde cero y pues hay una nueva opcion en minecraft edition que te permite pues basicamente se puede decir que restringir Que en minecraft edition no puede utilizar los siguientes archivos solamente te vas a la opcion perfil chicos Y si vienen por aca y aqui lo que tienen que hacer chicos a muchos se les puso la aplicacion Osea se les movio la ubicacion del almacenamiento de archivos a la aplicacion y ustedes tienen que moverlo a externa Si ustedes lo tienen aqui chicos no les va a entrar a los mundos osea no les va a no les esta bugueado chicos Pero lo que tienen que hacer solamente es moverlo a externa y ahi ya les va a estar funcionando Es el bug que hay chicos basicamente se los quería traer porque mucha gente me esta diciendo android es de que no puede entrar a los mundos Se me crashea cuando entra a un mundo es que agregaron esa nueva opcion y mucha gente no le funciona en sus dispositivos Tal vez sea un bug no se y como les digo chicos este es el bug de minecraft progression que hay ahorita Espero que pues los hayan solucionado ya saben chicos cualquier bug cualquier cosa que quieren que encuentre Y quieren que los ayude chicos ya saben que esta mi facebook mi twitter para que me puedan contactar mucho mas rapido Igual aqui en los comentarios chicos y pues nada dejen su like si quieren que ya salgan las proximas cositas que faltan Osea ya no falta nada en minecraft progression y diganme ahí en los comentarios que les gustaria que agregaran en la proxima actualizacion Así que pues nada chicos no olviden suscribirse no olviden dejar su like ya saben que es la forma de valorar todo mi esfuerzo Y pues nada chicos yo me despido cuídense mucho adios Muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo movil o una tablet Des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Hey tu no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition No olvides suscribirte y activar las notificaciones